Me avisa que ya estoy en estos momentos para enlazarme con Brenda Cervantes, ella está desde el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, porque hoy empezó la vacunación para niños de 5 a 11 años de edad. Brenda, ¿estás al aire? Hola, Brenda. ¿Listo? Hola, Brenda. Claro que sí, nos saludamos con muchísimo gusto desde el Censis Marina, porque bueno, hay excelentes noticias para todos los pequeñitos de la casa, se abre la vacunación para todos aquellos de 5 a 11 años de edad que reciban la vacuna, pues contra COVID-19, que es tan importante, y por supuesto, todos los detalles, Capitán Rosales, aquí está con nosotros el Capitán, que nos va a dar todos los detalles, porque bueno, hay una organización, Capitán, y bueno, hay como todo un orden para la vacunación. Hola, Brenda. Hola, Jorge. Sí, efectivamente, hoy arrancamos con la edad de 5 a 11 años, iniciamos por esta semana con los que tienen 11 años cumplidos y 10 que cumplan los 11 hasta antes del 31 de diciembre. Tenemos el día de hoy 39 puntos de vacunación, uno de ellos es este, el Censis, su casa, y tenemos los centros de salud en el Issste, en el IMSS y de Cedeza, en toda la Ciudad de México, de norte a sur, de este a oeste. Capitán, están aplicando Pfizer, pero pues igual hay dudas para los papás, ¿no?, reacciones, va a haber una segunda dosis. Sí, el biológico que se está aplicando es Pfizer, la pediátrica, que es la que estábamos esperando para este grupo etario, y también estamos conservando, es de dos dosis, con 21 días de separación, al menos entre dosis y dosis. Claro, recuerden revisar la página oficial, para que ustedes también chequen, porque es por orden alfabético, como siempre, Capitán, y pues una invitación a todos los papás a que traigan a sus pequeñitos. Los esperamos. Gracias, regresamos al estudio. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Miguel Ángel Rosales Maldonado, Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado del Estado Mayor. Gracias. Y gracias a los papás que entienden que en toda esta zona es orden, alfabeto, para que las cosas se hagan bien, y la vacunación está resultando todo un éxito. Ahí está la carita, sí, yo también puse la misma. Pero está resultando todo un éxito la vacunación, porque vamos en orden. Y este es mi centro favorito de vacunación, porque me gustan las cosas cuando se hacen bien. Se ha hecho muy bien en muchos lugares, pero aquí es perfecto. Pasa una pausa y vuelvo de inmediato. No se vayan.